Música Entramos con Alberto Padrón quien me estará comentando sobre una importante actividad que está pautada para el 28 de marzo con respecto al primer campeonato regional de físico, culturismo y fines del estado del Tamacuró Buenos días David, gracias por la invitación Bueno, sí, ya el 28 estaremos arrancando con el evento, estamos ahora en todos los preparativos Esperamos que sea un gran evento, va a ser un regional, pero vamos a tener visitas de otros atletas del estado Monaga ya que en el estado Monaga no se va a estar realizando el regional y dichos atletas que no han competido en los nacionales podrán competir en el regional que se estará realizando acá en Tucupita en el auditorio el 28, sábado 28 de este mes Contaremos con todas las categorías, desde fitness coreográfico infantil de 3 a 6 años en adelante a esta categoría bikini, body fitness, culturismo senior, culturismo clásico, woman physique tendremos una exhibición, habrá de todo, todas las categorías que se realizan en un nacional lo vamos a abrir en este regional con vista a sacar la selección del Tamacuró a representarnos en los próximos nacionales, juegos nacionales de Venezuela pues ya tendremos en un futuro la selección de nuestro estado, lo cual no ha existido en este deporte ¿Cuántos atletas estarán participando más o menos Alberto? ¿Tienes alguna estadística con respecto a los atletas que puedan participar y dónde pueden ir a inscribirse? Hasta este momento en los dos chequeos que realizamos tenemos un estimado de 60 atletas por supuesto irán más ya que el día del evento pueden llegar las personas que requieran de una buena condición física e inscribirse en dicho evento El horario será a las 8 o 9 am, creo que será el pesaje y la inscripción el sábado 10 y media serán las semifinales y en la tarde a partir de las 3 pm serán las finales la entrada tendrá un costo de 300 bolívares al público general y será en el auditorio Orihuacanoco Bueno, aprovecho la oportunidad para hacerle el llamado a la colectividad a los amigos del físico-culturismo que acudan a esta actividad Bueno, los esperamos a todos que hagan presencia por allá será un evento excelente tenemos innovando esta especialidad acá y contamos de cada vez volver a tener otro evento con un mayor nivel el cual vamos obteniendo paso a paso ¡Gracias! ¡Gracias!